La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. ¿Podríamos categorizar la música como Charleston, lo que estamos escuchando? Sí. Charleston remite más a la década del 20, ¿no? Sí. ¡Hot Shots! ¿Más o menos cuando nace Fabián? Poco antes. Estaba haciendo la colimba, Fabián. Me parece que hizo la colimba con Güemes, ¿no? ¿Qué pasaba en la década del 20 en nuestra nación? ¿Quién es gobernado? En 1920, a ver, del 16 al 22 fue Yrigoyen y del 22 al 28 fue Marcelo Tidaluea. Claro. Bien. Y la introducción esta es para introducir su columna del día de hoy, que nos adelantamos varios años. Exactamente. Es una columna flashback, pero también con... Con anticipación, porque el 11 de septiembre se reestrena en HD Tango Feroz. Con sonido diferente también. Exactamente. ¿Y por qué es importante Tango Feroz? Es una película del año 93, tal vez muchos no la conocen, pero fue una película que en su época juntó un millón y medio de personas. Bien, que es un número enorme para el cine argentino. Actualmente. En esa época fue el 7% de la cantidad de gente que fue todo el año al cine. A ver, cualquier película. No, cualquier película. De todas las entradas, esta fue el 7%. Y además, era una época media brava para el cine argentino porque había explotado el VHS y la televisión por cable. Sí, por eso en el 94 se sancionó la ley de cine en el menemato. También, también porque en el 90... Esta película del 93 había muy poca producción nacional. Hay que recordar que hubo dos hiperinflaciones, una en el 89 y otra en el 91 y comprar película... Lo que era 35 milímetros en esa época. Claro, era carísimo. Sí. Entonces lo que se hacía era agarrar a algún fulano y hacer una coproducción con España. Entonces, en esta película, por ejemplo, aparecen Héctor Alterio, que es español y argentino. Tiene la doble edición de avenida e Imanol Arias. Metías un gallego, conseguías la coproducción, conseguías la guita, hacías la película. Claro, que es lo que te hace, así como agregado, tener la coproducción, tener los mismos derechos a nivel de plata y, por ejemplo, de cuota de pantalla, tanto en España como en Argentina. O sea, vos tenés la posibilidad de acceder a esos beneficios en los dos países al hacer una coproducción. Por eso es conveniente verles. Y esta película, Tango Feroz, estamos hablando, fue una película bastante polémica. Primero fue la primera, la ópera prima de Piñeiro. Para pensar que fue su primera película y tuvo este éxito, realmente notable. Algunos lo putearon porque decían que en el año 91 Oliver Stone había estrenado The Doors, una película basada... En la vía de Jim Morrison. De Jim Morrison. Le había ido bastante bien y muchos dicen que el tipo copió más o menos la idea para hacer esta película. A ver, después la criticaban porque fue una película que hablaba sobre los 70, la juventud de los 70, con gente que era joven en los 90. A ver, esto es como si ustedes, que ahora tienen 20 y pico de años, hacen de la juventud de la década del 80. Y nosotros nos enojamos porque no es así. Bueno, en realidad, la película tampoco quería hacer un manifiesto verosímil, como una especie de documental de los años 70. De hecho, Tango Feroz, sobre la vida de Tanguito, cuyo nombre era José Alberto Iglesias Correa, también conocido como Ranser II, en realidad es una versión novelada. Tanguito tuvo un solo disco que se conoce, que es un disco de demos que él hizo. Después fue un tipo que murió en el año 72. Cuando murió, la revista Pero, que era una revista de música de aquella época, de rock de aquella época, le sacó una necrológica de 6, 7 párrafos. Pero, nada, 10 años después, 15 años después, mejor dicho, ya estábamos en democracia, el diario La Razón, que era un diario que salía a la tarde, le dedicó media página. Ahí la ve Piñeiro, obviamente Piñeiro, también escuchaba la música de Tanguito, sabía. Le parece piola, quiere investigar más sobre él, lo que consigue es poco, porque realmente era un personaje bastante marginal y marginado, hasta que se encuentra con la novia de él, una de las mujeres que había dicho ser su novia. Que es la que hace Cecilia Doppasso. Que hace Cecilia Doppasso. Cecilia Doppasso era, y si ahora es una mujer bella, en esos momentos era un avión. Era como si hoy vos... Eso quiso saber Catriel cuando entrevistamos a Marcelo Piñeiro y se ofendió a Marcelo, medio que se quiso ir. No, yo lo bien le pregunté cómo hacía para convivir con los desnubos Cecilia Doppasso. Un poco más violento, hice la pregunta. Pero, interrumpió y dijo... Sí. ¿Va a hacer la entrevista así durante toda la noche? Usted respondió... ¿Sin consultar con nadie? ¡Sí! Pero fue al aire, ¿cómo quiere que consulte? ¡Sí! A lo que él dijo... No, él dijo, va a hacer la entrevista así toda la noche porque si no me voy a comer. Claro. Sí, le dice usted. Perfecto, chico, buenas noches. Buen provecho, Marcelo, le dijimos de acá. Bueno, hay que... Salud a Marcela Piñeiro. Esto es como si vos tenés a esta piba, ¿cómo se llama? Cecilia Doppasso. No, Cecilia Doppasso. Bueno, como si tenés alguna de las actrices de ahora, lindas. Celeste Cid. No, más joven todavía, tenía 20 años. Te estoy tirando una, no sé, no importa. Violeta. No, la piba esa que está ahí. La china Suárez. La china Suárez. Tiene más de 20 la china, ¿eh? Bueno, y la pones en bolas. Entonces el cine va sola, ¿viste? No importa. Los hombres somos primitivos. Obvio. Este, entonces eran actores jóvenes haciendo una ópera prima sobre, en los 90, sobre algo que había pasado en los 70. Entonces no obvio. Los rockeros putearon y reputearon, por ejemplo, no querían ceder los derechos de autor. Este, bueno, no se dio Lito Nevia, no se dio La Balsa, Spinetta no se dio ninguno de los de Almendra, y así un montón de cosas, porque todos pensaban que era una, la verdad que la película, y yo aconsejo que se la vaya a ver como una cuestión antropológica, porque es un género no muy revistado en la Argentina, que es hablar sobre temas generacionales. Y lo que él hizo fue tomar la figura de Tanguito, y a partir de ahí crear un relato, que ni era el bombita Rodríguez que quería tomar el poder por métodos violentos. Palito Ortega Montonero. Claro, ni era tampoco el tipo que tenía una visión súper clara y estratégica de la vida. Es más. Era un pibito que hacía canciones, básicamente. Exactamente. Entonces lo puteaban por los dos lados, porque ni era el Tanguito, que era un tipo reservado, medio borrachín, pobre tipo, que era un pobre muchacho alcohólico, ni era tampoco, claro, ni era tampoco, viste, el líder que venía bajando de Sierra Maestra para tomar el poder. Nunca, nunca se grabó, no llegó a grabar un disco. Él grabó una serie de demos que se recopilaron en un disco, este, bastante, como podemos decir, fue un disco que tuvo, que fue marginal también, porque en él no podía, él era muy, era todo en guitarrita. Y aparte era una época donde no era muy, o sea, cuando... No era muy fácil grabar. No, no era fácil grabar y el rock no era un género nacional, era un género internacional y que era una locura hacer una canción en rock en español en ese momento. El rock era en inglés. Claro. Y son los primeros que empiezan a hacer con Spinetta, Lito, Nevia, ponerle letras en español y mismo la gente mismo se sorprendía de las letras en español de las canciones de rock que hacían. Inclusive, La Balsa, que es un disco, uno de los discos más vendidos de la Argentina. La canción tiene una letra bastante soezo, o sea, bastante simplona. Soezo es. Claro, soezo es otra cosa. Es otra cosa. Es simple. Bueno, tiene una cosa maldita porque en el disco dicen, vos compusiste la balsa en la Perla del Once adjudicándose la tanguita. Ah, ese es León igual o no. Es un tema de León ese, los alieres de Charlie. No, los alieres de Charlie hablan sobre eso que pasa. Pero en realidad, él tenía la primera frase y se las dio Lito, Nevia, que compuso todo el resto. Estoy tan solo y triste aquí en este mundo abandonado. Casi como una declaración de principios. Solo eso hizo Tanguito. Claro, y todo lo demás lo hizo Lito, Nevia. Cómo meter en una canción, estoy tan solo y triste aquí en este mundo abandonado y que rime, ¿no? Eso es un laburo de puta madre. Perdón, perdón, nos quedamos en cuando Piñeiro conoce a su novia. Uy, no. ¿A la tuya? No, no. ¿A la de Fabián? A la de Tanguito. Claro, y entonces Mariana, que es el personaje que va a ser Cecilia D'Opaso. Y que, bueno, ella le cuenta sobre Tanguito, que esto que lo otro y a partir de eso, él escribe su ópera prima. También tiene a Ida Borny, que era una gran escritora. Una de las grandes guionistas argentinas. Lo que hace el libro, la música, el disco de la banda de sonido vendió como un millón y medio de CDs cuando recién salían los CDs en Argentina. Este, uno de los que, uno de los que hacen la música es David Le Bon. O sea, no eran giles, no era que no sabían cómo tocar o qué hacer. Sabían cómo hacerlo. Bien. Lo que pasa es que generó todo un, ya le digo, un millón y medio de espectadores y generó toda una polémica en torno a esta cosa. Si era o no era la vida de Tanguito, si era o no era así la juventud de los 70. Fontoba llegó a decir que era una versión pasteurizada de los 70. Parece que, no sé, que todos andaban con un fierro en la mano. ¿Icapaz? No, no, no es cierto. No, no es así. ¿Sabes, Fabián? Yo hago caso. Pero bueno, a lo que voy es que generó todo ese movimiento y me parece bueno ir a verla como, ya digo, como una cuestión de qué movilizó a la sociedad en aquella época. No es como Pulp Fiction, que hablamos la vez pasada, que es una película que uno ve... ¿El mismo año? Sí, un año después, pero que uno dice, bueno, esto cambió la forma del cine. De hacer cine. No, esta es una peliculita bien hecha, que alguna gente se emocionó mucho y otra la puteó mucho y no está mal. Bien, y que ahora tenemos la oportunidad de volver a verla en cines. Sí, vos sabés que habían perdido hasta inclusive el máster. Antes de que cortara el teléfono, el señor Ricardo Piñero nos contó la odisea que fue para él encontrar el material fílmico original que uno piensa, ¿no? Si yo llego a filmar una película, ¿cómo voy a perder...? Porque pensás que la tiene otro, que la tiene o el... Vos sabés que en el... Y esto, ya que estamos en radio, hablamos de música, muchas bandas de muchos discos de rock nacional se han perdido los másteres, porque como era muy caro, la cinta se agarraba y se reclamaban encima. Entonces ahí va... Claro, se olvidó esa es la cinta. Que solamente existe en vinilo y de ahí se hizo. Bien, perfecto. Entonces, el miércoles 11... Perdón, el jueves 11 de septiembre recomendamos ir a ver Tango Feroz de la leyenda de Tanguito. Es como Tango Feroz de la leyenda de Tanguito. En fin, muchas gracias Fabio. Muchas de nada. Sin subtítulos, tercera temporada en etapa de desarrollo. Tango Feroz de la leyenda de Tanguito.